Espíritu de Dios, ven a este lugar, yo deseo que me toques. Estoy buscando un encuentro que es más que una emoción, y quiero encontrar en ti satisfacción. Y al abrir mi voluntad a tu santidad, la presencia que yo busco llegará. Momentos místicos que nos llevan a la mística. Ayer fue la palabra místicos porque es conocer el misterio de Dios, y la espiritualidad cristiana se caracteriza por esos momentos místicos. Así que hoy también tenemos la historia de San Cayetano, que Caterine nos contaba, un santo importante. Saludamos a los padres teatinos, que se preocupan tanto por la educación y también por los pobres, en ese carisma del divino amor, que San Cayetano también inspirado desde la espiritualidad, de ayudar a otros, fue capaz de ser también un ejemplo de vida. Un saludo para todos en este día lunes, Fiesta Nacional en Colombia, Pantano de Vargas, cuando estudiábamos Historia, en Boyacá. ¿Se acuerdan ustedes? Bello departamento, saludamos a la gente de Boyacá, Cundinamarca que nos siguen, unos amigos de Bogotá que han llegado hoy también a compartir la fe. Dios bendiga. Que este camino nos lleve entonces a reconocernos también como personas renovadas en la mística. Y lo digo porque en la vida práctica todos tenemos que tener mística en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro quehacer diario. Ponerle mística es ponerle amor y fe a las cosas. Hagamos un momento de silencio desde esa palabra, misterio de Dios, mística, y poner también de nosotros nuestra parte para empezar una semana en luz, en esperanza, en bendición. Una semana que nos dé paz y confianza. Como dice San Francisco de Asís, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que también esa palabra llegue a tu mente y a tu corazón para que este momento de oración te haga a ti también un instrumento de paz. Pero una paz que en tu interior te da capacidad de decir, creo, amo la vida, doy gracias por las personas buenas que he encontrado en el camino, te pido perdón de mis debilidades y fragilidades. Que hoy también podamos sentir el alivio, iniciando la semana de aquello que buscas y necesitas. El alivio de tus palabras y sentimientos, el alivio de tus recuerdos y acciones, el alivio de tus emociones y decisiones. Que también el Señor haga de ti un hombre místico, una mujer mística, porque contemplas el don de la fe en el amor más grande, Jesucristo el Señor. Que te haga una persona mística en tu trabajo diario, porque te entregas con amor, con decisión y ante todo, con la certeza de que da la gloria al Señor. Que tus palabras y acciones transformen tu entorno, comenzando por los tuyos, tu familia, tus hijos, esposo, esposa y hermanos. Que hoy también el misterio de Dios te permita tener la certeza de la fe en Cristo resucitado. Que el misterio de Dios te permita amar la Santa Iglesia, a la cual perteneces y a la cual te acercas con decisión de vivir cristianamente. Que el misterio de Dios haga de ti una persona trascendente, porque anhelas el cielo, la santidad, la vida eterna. Que el misterio de Dios te dé la certeza de que tu ser querido, ha dejado este mundo terrenal, pero ya pertenece a la presencia de Dios en el cielo. Con la Virgen María, San José y todos los ángeles, y con todos los santos, que puedas experimentar la gloria del misterio santo, de lo que es vivir, creer y confiar. Que el misterio del Señor te ilumine en lo que tengas que hacer, decidir y pensar. Que el misterio de Dios te inspire en el bien que tienes que hacer, para que otros también reciban la esperanza, la palabra de fe y de misericordia. Que el misterio de Dios renueve todo tu ser. Que lo que tengas que hacer lo hagas con mística, dedicación y entrega. Creo y confío, creo y espero. Para ti, Señor, nada hay imposible. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser un instrumento de tu paz, Querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón, Es dando a Dios como Jesús nos da. Muriendo es que volvemos a nacer. Gracias. 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 Gracias.